Por el rancho un cajecito no mirá más el sentido Con las veces a caballo, con traseros recorridos Es el encierro y árbol que conoce en el amigo Arbols y resfriados, todo el tiempo me acompaña A veces es tan docente cuando dice una dama Pero siempre presente con el vino buena llamada La mistero la conservo con mi compa el de Durango Agradecido me encuentro por el apoyo brindado Mientras te los convidas a ver cuenta con mi mano Mientras te los convidas a ver cuenta con mi mano De pronto suena el blackberry Se recibe una llamada Iniciales con la red Se ve ya por la pantalla Con la pared como está Agradezco su llamada Y tú me encuentro muy bien Siento que ya te extrañaba En la calle de su culatán Como esa que te hará Saludaré mucho a todos Pronto estaremos en casa Que justo no se preocupe Si quise en los subterreros Aquí todos marcharemos Nosotros no lo esperaremos Por la vida finiente Nosotros nos cuidaremos Muchas gracias chavalito Tu voz de seguridad Has sabido responder A falta de tu papá Por vosotros no se preocupe Por vosotros no se preocupe Y siempre lo voy a estar Aquí Comerita Tomate Tomate Comerita